¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras pasar unos días en su natal Brasil, Anita ha decidido regresar a Estados Unidos, más específicamente a Miami, disfrutando de sus aguas y del sol a bordo de un yate. De hecho, en una historia vemos a la cantante brindar con sus amigas, luciendo unos lentes de sol redondos y una gorra amarilla con unas letras en color rojo. También la podemos ver bailando en la cubierta junto a Lele Pons, así como una foto de las dos abrazadas mientras se encuentran en cubierto, luciendo trajes de baños de dos piezas. My Bestie, escribió Lele junto a la bandera de Brasil y un follito. También hay otro video de Anita con la gorra amarilla bailando al ritmo de uno de sus nuevos temas al lado de una amiga, para en un momento Lele aparecer de fondo hablando por teléfono. Y aunque en ningún momento se ve que están acompañadas de algún hombre, fue Peso Pluma quien pareció revelar que se encontraba en compañía de la brasileña. Y es que tras estrenar su nuevo tema en la Durango, Hassan realizó un live a través de su cuenta de Instagram, mostrándose a bordo de un yate y luciendo solamente un short, unos lentes y una gorra, la cual no tenía bien puesta debido a que estaba un poco más chica. Además de que dicha gorra es igualita si no es que la misma que traía Anita en sus videos. Y aunque el mexicano en momentos mostraba que estaba en compañía de varios amigos, en ningún momento se vio a Anita, Lele y sus amigas. Ahora bien, cabe destacar que esto llega horas después de que se estrenara la colaboración de Nicki Nicole y Grupo Frontera, canción que lleva por nombre Desquite, y que ha hecho pensar a los fans que tiene indirectos para Peso Pluma. Yo tan fiel que era, pero de nada sirve. Hoy sí estoy puesta pa'l desquite. Pásame una botella, se la dedico a tu amante. Canta Nicki Pásame una botella, se la dedico a tu amante. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.